Hace unos días Geraldine Bazán por fin rompió el silencio en torno a la separación que vivió con Gabriel Soto a. Finales de 2018 cuando se confirmó que el actor sostenía una relación extramarital con la actriz Irina Baeva. Además, dio la versión de su historia y narró cómo fue que descubrió que su ex marido la engañaba con Irina Baeva. Ante esta polémica confesión, Gabriel Soto a las 3 de la madrugada cuando regresó de premios Lo Nuestro, decidió sincerarse. Y grabar un video, para después compartirlo en YouTube. En dicho videoclip, el galán de telenovelas con el corazón en... La mano le pidió perdón a Geraldine Bazán, madre de sus hijas. Además le dejó en claro que nunca engañó. Con su actual pareja, Irina Baeva. El actor dejó en claro que antes de toda la ola de dimes y... Diretes, la relación ya estaba fracturada, y fueron altas y bajas durante 10 años. El actor mexicano aprovechó el medio... Para pedirle perdón por exponer a su familia, ya que nunca fue su intención. Finalmente salió en defensa de Irina Baeva, quien también está viviendo su propia historia, pero eso sí, sin ningún tipo de rencor o dolo. ¡Suscríbete al canal!